Te voy a adorar, aunque no pueda más Te voy a adorar, aunque me piquen Te voy a adorar, porque tu amor has sido real Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Jesús, te voy a adorar, porque tu amor has sido real Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar Jesús, te voy a adorar Porque tu amor has sido real Te voy a adorar, Señor, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo, Señor Tiempo de oficción, te voy a adorar Tiempo de bendición, te voy a adorar Tiempo, Señor, de necesidad, te voy a adorar En todo tiempo, Señor, en todo tiempo, Señor Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar, Dios No solamente de palabras, Señor Sino también de hechos De hechos, Señor Jesús ¿Cuánto puede ser? ¿Cuántos han venido con mi corazón dispuesto a alabar y glorificar el nombre de Dios? Amén ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Diga también conmigo, Dios es bueno Dios es bueno Dios es maravilloso en esta preciosa noche Vamos a cargarrar a Dios en esta preciosa noche Diga conmigo, Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Díganle que esta noche Ponga sedia mi vida, Señor Y de tu fuego en mi corazón Y ponga sedia mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Y ponga sedia mi vida, Señor Y de tu fuego en mi corazón Y ponga sedia mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de vino fino El gozo de mi salvación Y me gozaré Y me alegraré Porque han llegado las bolas A mi Dios pronto Vendré ¿Cuánto mueres y gloria a Dios En esta preciosa noche? ¿Cuánto mueres y gloria a Dios En esta preciosa noche? A su nombre Que vive Que sana Mi lámpara viva hoy Y de tu fuego en mi corazón Y de tu fuego en mi corazón Pon así Y de tu fuego en mi corazón Y me gozaré Y de tu fuego en mi corazón Y de tu fuego en mi corazón Y de tu fuego en mi corazón porque han llegado las cosas a mi Dios los jóvenes y me gozaré y me alejaré porque han llegado las cosas a mi Dios los jóvenes cuando dicen yo sé que está en su casa cuando dicen aleluya a su nombre levántate 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 Dios, que heredimos, que heredas de ti, todos aquellos sabores de tu presencia. Tu presencia reinará, con el poder de Dios, tu presencia reinará. Gobernarás por el propio principado. El ritmo de pata, el ritmo de pereza, el ritmo de maldicación, el ritmo de frialza Tu presencia de mi pata, sobre todo el mundo de Dios, tu presencia de mi pata, sobre todo el mundo de tu ciudadano Y leváname, levánate los delitos, levánate los delitos Una vida perdida, 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 con los alianos de tu presencia. Y tu presencia reinará, sobre todo el interior, tu presencia reinará, sobre nada y sobre todo lo que es que vamos. Espíritu de maldad, muy bien, Espíritu de sueño, muy bien. Cuando mi ser gloria de Dios en esta presión, cuando mi ser de gloria, ¡a su nombre! Y tu presencia reinará, sobre todo lo que es tu rey. Y tu presencia reinará, sobre todo lo que es tu hogar. El rey, el rey, el rey, el rey1 ¿Qué cuando se adelante ve, de él es tu rey? ¿Qué cuando se adelante ve, porque ve su boca? El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey ¡Déjale con la hora! ¡Vamos a ver más, júbale! 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 ¡Júbale! ¡Vamos a ver más, júbale! 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 Salve el amor de mamá, Cristo vive. En suerte para encenderes. ¡Eh! ¡Y qué eras! ¡Vamos! En mi casa, en la cama, en la cama, acá en la cabeza y en la esquina, ¡Gracia a la puerta para el Cristo vive! Tú debas en la escena de sangre. ¡Soy remoniendo, remoniendo! Desde la regga, nada mejor. ¡Soy remoniendo, remoniendo! ¡Gracias! 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 Seudor, no quedé en elanking, que él Craften, que él aprendió Sobre, no creíles, que élhouse, toned greater Con mucho chame, volvame, vir다� sobre, que él house, tonedad Y quédate, 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 despedir tu santo, quédate A todos mis años que adiós, a todos mis años que adiós Y yo te amo, y yo te amo, mi hijo Porque eres lo que más quiero Te necesito cada día más Cada seguridad de mis pies me agrega mi hijo Porque eres lo que más quiero Te necesito cada día más Y páncluso, que eres míster, que fíjusán, quédate Y páncluso, que eres míster, que fíjusán, quédate Y páncluso, 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 quédate Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, 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 seguro Estamos en la victoria Estamos en la victoria Estamos en la victoria El mundo no lo digo Y como tú lo digo No me puedes gritar Por eso yo en la victoria Por eso yo en la victoria Por eso yo en la victoria ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, sánalo Señor. Sánalo mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, sánalo Señor. Sánalo mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está adorando, sánalo Señor. Sánalo mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, sánalo Señor. Dígate fuerte hasta ahora, porque tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí. Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor. Señor, dígate fuerte hasta ahora, porque tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí. Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor. Sánalo mi corazón, sánalo Señor. Señor, se me agotaron las fuerzas, estiéndeme en tus manos, abrázame. Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas, estiéndeme en tus manos, abrázame. Y quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti no puedo vivir. Y quiero llorar como un niño, y quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti no puedo vivir. Y mis enemigos se me agotaron las fuerzas, y decirte que sin ti no puedo vivir. Mis enemigos se levantaron contra mí, y decirte para él la salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí, y decirte para él la salvación. Bíblos, como un niño, se me agotaron las fuerzas, y decirte para él la salvación. Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Espíritu Santo, ayúdame, te enviero. Te pido, es mi cruzado, tú eres mi amigo. Es el enemigo, se levantaron contra mí y dicen, Padre no hay salvación. Es el enemigo, se levantaron contra mí y dicen, Padre no hay salvación. Declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús que no solamente hay salvación, también hay vida, también hay bendiciones, también hay saldo, también hay fuerza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Declaramos que quizás hay algún enfermo en esta hora, decimos con toda seguridad que Dios va a seguir sanando. Sigue sanando, sigue sanando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, tome su asiento en esta preciosa mancha, amén. Dígan conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos, díganle al Señor en esta hora. Dios es bueno. Dios es bueno. Y maravilloso. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Amén.